Colombianos, esta semana ha sido muy negra para el uribismo y sobre todo para Álvaro Uribe Vélez. Dos de sus personas de más entera confianza, pues fueron condenados y les echaron mano. ¿Quién faltará por llegar a prisión? Ustedes ya saben quién, ¿no? Pues resulta que la periodista Claudia Julieta Duque, que asumió la investigación del asesinato de Jaime Garzón, con la seguridad de que la justicia colombiana no haría nada, pues fue objeto de tortura psicológica por la cual fue sentenciando el subdirector del DAS y se ordenó investigar por quinta vez a Álvaro Uribe Vélez. Se le cierra el cerco al señor expresidente. Definitivamente, si este señor no termina en la cárcel, la justicia no existiría en este país. Escuchen el informe sobre este señor Narváez, que ahora volverá a enfrentar una condena realmente larga. La periodista Claudia Julieta Duque, que asumió la investigación del asesinato de Jaime Garzón, con la seguridad de que la justicia colombiana no lo haría, fue objeto de tortura psicológica por la cual fue sentenciado el ex subdirector del DAS y se ordenó investigar por quinta vez al expresidente Álvaro Uribe. María Fernanda, el juez dio por probado el hecho de que dichas torturas hacían parte de un plan que se coordinaba entre la presidencia en tiempos de Uribe con el Ministerio del Interior y ya el extinto DAS. Esta fue una de las conferencias del periodista y humorista Jaime Garzón en 1997, dos años antes de que sicarios del Clan Castaño y agentes del Estado acabaran con su vida. La periodista Claudia Julieta Duque, sabiendo que la justicia no haría lo suyo, comenzó a investigar. El DAS era una entidad adscrita y dependiente jerárquicamente de la presidencia de la República y en ese sentido le pasaba información a la presidencia. Las investigaciones de la periodista causaron molestia y se volvió víctima de amenazas, hostigamientos y seguimientos por parte del DAS. Esta situación llevó a que el juzgado décimo penal del Circuito Especializado de Bogotá condenara ayer a 12 años y 5 meses de prisión al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, siendo el primer alto directivo en este caso en responder por estos hechos. Esta es la primera condena a Narváez por espionaje, tortura, vigilancias ilegales. En el fallo, el juzgado también reiteró la compulsa de copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las torturas que sufrió la periodista. El expresidente Uribe tiene ya creo que cinco compulsas de copias en mi caso. La primera es del año 2011 y eso le correspondía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que en realidad es la Comisión de Absoluciones, entonces no nos tiene por qué sorprender la impunidad. Una de las causas para compulsar las copias contra el exmandatario es que Uribe Vélez calificó a los defensores de derechos humanos como defensores del terrorismo. Porque aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades. La persecución ordenada por el presidente Uribe en el caso de Claudio Julieta Duque fue declarada crimen de lesa humanidad. Ya no hay excusa para que el expresidente Álvaro Uribe no sea investigado. En esta decisión también se compulsa copias para que la Fiscalía investigue al exdirector de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rafael Bustamante. El Ministerio del Interior le pasaba al DAS información sobre mí, con la cual pues tenían todo para espiarme, ¿no? El número de avantel que me daba el ministerio se lo pasaban al DAS. En el fallo también se pide investigar a los exfuncionarios del DAS, Felipe Muñoz, Jorge Noguera y Marta Leal, y al fiscal Francisco Javier Pedraza. Ah, ¿cómo les parece, señores? Uribe investigado. ¿Será que la comisión de acusación investigará a Álvaro Uribe Vélez por fin? ¿O habrán alfiles del Centro Democrático que siguen leales a él? Increíble que la justicia no haya hecho nada para que este señor pague por todo lo que se le está descubriendo, señores, es que es increíble que este señor siga con esta inmunidad total. Y es que Gonzalo Guillén aquí lo dice frente a esto. Este criminal convicto, José Miguel Narváez Martínez, además dictaba catedra en las escuelas militares para promulgar una doctrina vigente según la cual matar comunistas no es un delito. Hágame el bendito favor de este señor José Miguel Narváez. Increíble, señores. También esta semana, presuntamente se entregó, algunos medios dicen que lo capturaron el señor Bernardo Moreno. Todo esto por la guidis política que ayudó a la elección del señor Álvaro Uribe Vélez para un segundo periodo. Aquí está la opinión de Ariel Ávila, señores. Álvaro Uribe Vélez se le cierra el cerco. El exdirector del DAPRE, del departamento de la presidencia en la época de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno, se entregó. ¿Por qué se entregó? Porque después de muchos años, por fin, hubo justicia por el caso de la guidis política o la señora guidis Medina. El uribismo acusa a muchos sectores de quererse quedar en el poder, de reelegirse. Pero lo cierto es que el burro habla de orejas y de unas orejas inmensas. Porque los únicos en donde se torció la ley para habilitar la reelección ilegalmente fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Primero se le condenó a la señora Gidis Medina y la justicia era toda barra, porque parecía un cohecho de uno. Después, San Ráspedal de la Vega y ahora Bernardo Moreno. La gran conclusión en los libros de historia es que fue el uribismo el que se quiso perpetuar en el poder y torcieron la ley para habilitar la reelección. ¿Sí o no? El uribismo fue el que torció la ley, señores. Y sale María Fernanda Cabal a hablar de que Gustavo Pedro se quiere quedar en el poder. Sale Vicky Dávila a hablar de esto. ¿Ustedes creen que han dicho algo sobre estas pues condenas y capturas que se presentaron esta semana? Absolutamente nada, señores. Guardan silencio sepulcral mientras pues le inventan muchas cosas a Gustavo Pedro. Desde que le tiembla la mano por sostener un bastón de mando y también pues desde que se quiera perpetuar en el poder cuando esta gente fue descarada. Señores, compartan este video para que se den cuenta cómo es el uribismo y cómo engaña a los colombianos. Señores, si ustedes no van a creer esto, el Partido Alianza Verde está a punto de dividirse por conflictos internos. Y estos son los miembros que quieren separarse. Vamos a conocerlos. ¿Adivinen cuáles? Pues resulta que el partido político que hace parte de la coalición del gobierno vive tensiones que podrían intensificarse en una reunión clave la semana entrante para discutir la separación de varios de sus miembros, señores. El Partido Alianza Verde solicitó incisión. Integrante de la coalición del gobierno enfrenta una inminente posibilidad de separación, ya que ocho de sus miembros ya firmaron una carta solicitando la separación formal y se espera que al menos dos firmas más se sumen en los próximos días, según informó El Espectador. Este movimiento cobrará mayor fuerza en la reunión programada para la semana entrante, en la cual se discutirán los detalles finales antes de presentar la solicitud de ruptura, según información de fuentes cercanas al proceso. El origen del conflicto interno parece haber tomado velocidad tras la elección de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara de Representantes. ¿Por qué le quitaron este puesto a la señora Katherine Miranda? No, están ardidos. Apoyado por el gobierno nacional, Salamanca obtuvo 114 votos, superando a su colega Katherine Miranda. Esta elección delineó con claridad las divisiones dentro del partido por un lado, aquellos que apoyan al gobierno y por el otro quienes buscan independencia. Miranda y otros quieren cambiar el rumbo de la colectividad a uno más alejado de la influencia gubernamental. El deseo de fragmentación no es nuevo. Durante el último año varios miembros han expresado de manera insistente la necesidad de mantenerse independientes del gobierno del presidente Gustavo Perro. Esta tensión se hizo evidente en una reunión de la bancada en noviembre del año pasado y se ha mantenido ardiente. Desen cuenta quiénes estarían de acuerdo con esto. Entre los que abogan por esta incisión se encuentran figuras como Iváname, hágame el favor, que están metidos en un rollo de la Unidad Nacional de Riesgos, Jonathan Pulido, J.P. Hernández, ¿cómo les parece? Angélica Lozano, por Dios, señores, y Catering Jubinado. Ah, nadie más sino la traicionera. Precisamente Jubinado, junto a Catering Miranda, se ausentaron en una reciente reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, prefiriendo encontrarse fuera del espacio asignado a sectores independientes. Más sectores del uribismo, yo creo. La ruptura también viene influenciada por las críticas internas y externas sobre la alineación del partido con ciertos cargos gubernamentales. Algunos miembros, como Luis Carlos Leal y Diego Cancino, que ocupan cargos significativos en el gobierno nacional, podrían verse afectados si el partido decide finalmente adoptar una postura de independencia. Los mencionados firmantes del documento comunicaron a la dirección nacional del partido sus intenciones y, pues, la comparación con el caso del partido del Polo Democrático que se fragmentó en el pasado se hizo evidente. Una vez que la dirección de Alianza Verde acepte y confirme la separación, el siguiente paso será obtener la personería jurídica para la nueva colectividad. Un proceso validado por el Consejo Nacional Electoral, señores. Y pues Marta Alonso dijo lo siguiente frente a esto. Integrantes de ambos bandos manifestaron el deseo de que esta separación no sea confrontacional. Si hay compañeros o compañeras que no se sienten bien dentro del partido y prefieren hacerse un espacio propio que les identifique más, hay que respetar ese deseo. Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se adelantó a la situación y comentó en semana que no se opondrá a la división del partido. Amaya destacó que, aunque es crucial mantener la unidad, hay que facilitar el proceso si algunos buscan formar una nueva corriente política. Definitivamente el partido se va a fragmentar, señores. Sin embargo, Amaya también mencionó el impacto negativo que tuvo el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Riesgo sobre el partido, ya que involucró a miembros destacados como Iván Name y Sandra Ortiz. Entonces, los esfuerzos por mantener la cohesión dentro del partido están lejos de acabar, pero la insatisfacción de ciertos sectores podría resultar en un nuevo mapa político de cara a las próximas elecciones presidenciales. Están buscando el partido para Claudia López porque ella renunció al partido de Alianza Verde. ¿Qué dijo Inti Esprilla? Votaré favorablemente su solicitud de incisión para que puedan crear un nuevo partido y nosotros asumir el partido de la Alianza Verde. Llevaré al diálogo político en torno a esta decisión con respeto, a pesar de las profundas diferencias en la medida en que seamos respetados. Y miren las bellezas aquí en la foto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de estos cuatro? Definitivamente un desprecio en la política. Y por supuesto, Katy Jubinao para nada se ha pronunciado sobre este hecho, ¿no? Intenta distraer colombianos. Colombianos no siendo más, les pedimos que compartan este video, se suscriban al canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.